El periodo de campaña se extenderá hasta el 2 de febrero del 2023. En este marco, las diferentes contiendas políticas realizarán presentaciones de sus candidatos para captar votos para ser elegidos. Ramiro Montoya encabeza la lista, es candidato a la Prefectura de Napo y tiene sus cuatro ejes para el desarrollo de la provincia de Napo. El primero es el apoyo a la producción, el segundo es el fomento al turismo, especialmente el turismo comunitario, el turismo de aventura, el turismo científico, el turismo vivencial. El tercer eje de nuestro plan de trabajo es el mejoramiento vial, y me refiero a vías asfaltadas, a carreteras de primer orden en la parte rural. El cuarto eje corresponde al desarrollo social. En Arsidona aproximadamente existen 32 mil votantes quienes están convocados a las urnas para elegir al alcalde o alcaldesa del cantón. Miguel Molina es el candidato por las listas 1762 Somos Agua. Dice que pretende mejorar la calidad de vida de los pobladores. Un terminal terrestre para que nuestra ciudadanía pueda viajar, movilizarse de una provincia a otra, pero necesitamos tener un terminal. En Arsidona no tenemos un cementerio municipal, porque como ven, tenemos un cementerio en pleno centro, que ya ha cumplido sus años ahí, está ya prácticamente lleno. En la actualidad, en los municipios existen ordenanzas caducas y la falta de algunos que sean acordes a agilitar trámites burocráticos. En este sentido, Jonathan Macas, candidato a la concejalía del cantón Arsidona, impulsará estas ordenanzas que irá en beneficio de la colectividad. Analizar las ordenanzas de impuestos, analizar las ordenanzas de tasas, analizar las ordenanzas de ordenamiento territorial que tanta falta le hacen a nuestro cantón. En este inicio de campaña, los candidatos a la prefectura, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de los GATS parroquiales, recorrerán cada uno de los rincones en busca del electorado que les permita proclamarse como dignidades. Con edición de Víctor Criollo, Segundo Toapanta, Noticias al Día.